Bueno, así es, pues fue una experiencia lamentable que todavía se mantiene latente la emergencia acá en el sector de Cartago, mucha afectación, muchas zonas, inclusive pues vemos a las autoridades, sobre todo municipales que han hecho recorridos y también han hecho limpieza, sin embargo todavía falta mucho trabajo, hemos visto que también hay mucha basura todavía acumulada en la zona y bueno, eso se espera que mañana se recoja. Pero también hay una campaña importante para ayudar a esas familias del sector de La Lima y de Cricot, se va a estar habilitando en Plaza Mayor en Cartago, de horario desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, para que las personas vayan y ayuden donando víveres y pues todo lo que quieran para esas familias, para ayudarlas a volver a sus casas y también rehacer un poco lo que ellos normalmente hacen como familia todos los días y que lamentablemente en estos momentos no pueden ni siquiera habitar sus viviendas, veamos. Trabajando aquí con las cuadrillas municipales, colaborando con la población, se ha restablecido el servicio de agua potable en muchos sectores, estamos velando porque la gente se le trate de administrar alimentación, estamos con una maratónica en la Plaza Mayor a la que estamos pidiendo la colaboración a todas las personas con el objetivo de que podamos solidarizarnos con las familias acá afectadas. Seguimos igual tratando de recoger, como pueden ver al fondo, hay mucho lodo todavía. Bueno, esto es lo que ocurre acá, pues en Cartago, luego de que se diera ese torbellino, que no solamente asustó a muchas personas y vecinos, sino que también afectó viviendas como vimos en las imágenes anteriores y sobre todo también el sector de la Lima que todavía se mantiene con esta emergencia, luego las fuertes lluvias y las inundaciones. Gracias. Desde la Lima de Cartago, informe de Alberto Cuadra para NS11. Muchísimas gracias Alberto de hacer el llamado entonces a apoyar y ayudar a estas personas que tanto lo necesitan en esta campaña que estarán realizando el día de mañana. Muy buenas tardes.